La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En la comunidad de Zubieta y en su casa solar de Aizpurwa a 8 de septiembre de 1813 Y viniendo desde Pasajes, Orio, Usurbil e Higeldo nos reunimos los aquí presentes La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Constituir un Ayuntamiento Provisional La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. ¿Presta tu butuna, y haz que riqueza? No hay nada más. ¿Hace que haya sido un día? No hay que ser una de las cosas que se les da? No hay nada más. Pero ¿cómo levantaremos la ciudad de la nada? Llevamos cinco años soportando la ocupación de los franceses, y ahora hay incendio. ¿Qué ha sido muy bueno? Necesitamos ayuda, auxilio de parte del gobierno o de quien sea. Sí, sí. Wellington debe ayudarnos. Sus tropas son las que nos han hecho esto. Cuando se incendió Moscú de un modo parecido, Rusia entera indemnizó a sus habitantes y colaboró en Inglaterra. Y deben quedar recogidos en una memoria los testimonios del sufrimiento. Donostia, tu iguita, no cito ni con galera que te oñase a esta Biblia sécula. Donostia, tu iguita. ¡El general francés ha rendido la cuarta dejo de la gota! ¡Francesa cuando haz! ¡Se van los franceses! ¡Que se vayan todos los ejércitos! Ponéis que no te llegue y saldí la cuarentena, ocupad un utéctrico en Inglaterra. Los punteros de Zubieta pospusieron la reunión hasta el día siguiente. Y a los acuerdos tomados el día anterior, se unieron otros nuevos. En el día de hoy, 9 de septiembre de 1813, se ha procedido una votación para constituir un nuevo ayuntamiento, siendo reelegidos los mismos capitulares anteriores. Catastrofeaba yo, leen a un co-corporación vera. Sorión Agustín. También ha sido reelegido el jurado de esta comunidad. Seguridad. 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 Sorora. 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 La audaz de sala, chiquizio ni a maiera de mateko, existituto diogu, buruzag y militares. El nuevo ayuntamiento se dará a conocer a los jefes militares y se les exigirá que acaben con los saqueos y pillajes. ¿Esta es la batería de algo? No, 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 no. Como sede del nuevo ayuntamiento se les solicitará a los jefes militares una de las casas que se han salvado del incendio de dentro de las murallas, situada en la calle Trinidad. ¿Ves que es ya? Vale. Zubieta co visila un gustiei, emandaco lagun zagatik, gure esquerona. Sí, queremos agradecer a los habitantes de Zubieta la ayuda prestada en estos momentos tan difíciles. Hora hincotunat sinatu eta la bidatzea, desterik esta falta. Aran ondatozen aizpurutik, seme leial horiek zuan. Laster, errauts bero pilletatik, jasoko dute, ama lastana. Tabundu osoak mire txirik, ikusita berpiztu zerana. Ezan modu, bedionetziak izan bidez, unemaitamiak. Zubieta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!